Hoy feliz, no sabemos qué será mañana Toca decidir seguir así Aún qué rico dar con la nostalgia Busco lo radiante de vivir Día a día, día a día El sol no para de iluminar Hay luz para la foto sin decir Viva la idea de que soy un animal Perfecto como todos los que hay Que tiene la noción de preservar La especie que pudiera tropezar Día a día, día a día Y el sol no para de iluminar Y el sol no para de iluminar Hay luz para la fotosíntesis Para la fotosíntesis Para la fotosíntesis Para la fotosíntesis El sol no para de iluminar Y el sol no para de iluminar ¡Gracias! Gracias.